Tengo las manos cansadas No tengo donde sostener Solo ya que fue Amistad, cariño y amor No hay más por qué luchar Tengo las manos cansadas No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré Recurre tu camino Cada cuerpo es vestido Tengo un poco de soledad No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré Tengo las manos cansadas No tengo donde sostener No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré No te voy más a aprender No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré No te voy más a aprender No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré No te voy más a aprender No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré Si te vas, no me opondré Si te vas, no me opondré No te voy más a aprender Si te vas, no me opondré No te voy más a aprender No te voy más a aprender